Hola amigos, hoy en TodoManualidades vamos a hacer una serpiente de papel. Si quieres ver cómo se hace, quédate hasta el final. ¡Dentro vídeo! Para hacer la serpiente vamos a utilizar tiras de papel, 9 de un color y 8 de otro, de un tamaño de 11 x 2,5 centímetros. Lo primero que vamos a hacer será una cadeneta intercalando tiras de un color y de otro, que irán pegada con pegamento de barra. Cerramos el primer eslabón y ahora iremos añadiendo tira, formando la cadeneta y como hemos dicho intercalando tiras de un color y de otro. Pues haremos esto mismo hasta terminar con todas las tiras que tengamos. Vamos a ir aplicando pegamento y cerrando ellabones. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya nos queda poner la última tira. A continuación lo que vamos a hacer será la cola de la serpiente. Para ello vamos a utilizar una tira de 2,5 x 21. Aplicamos pegamento y ahora lo pegamos como si fuera un eslabón más. Una vez lo tengamos bien pegado, con la ayuda de unas tijeras, le daremos forma a la cola. Cortamos de un lado y ahora del otro y ya la tenemos hecha. Siguiente será la cabeza. Para ello voy a utilizar un trozo de papel de 5 centímetros por 17. Lo doblo por la mitad y con un lápiz voy dibujando la silueta. Primero trazo dos líneas paralelas y ahora voy dibujándola. Ahora con las tijeras iré recortando, dándole forma y la parte del cuello la he dejado alargada para poder hacer otro eslabón. Vamos terminando de cortar y una vez hayamos terminado con esto voy a pegarle los ojos para ello he utilizado un par de ojitos de plástico también podéis dibujarlo y ahora le haré la lengua para ello he utilizado un trozo de papel rojo al que le he ido dando forma con las tijeras corto de un lado ahora corto del otro y ya la tenemos hecha una vez lo haya cortado aplicamos pegamento a la cabeza y le pegamos la lengua cuando la hayamos pegado pasaremos la cabeza por el último eslabón yo la he pasado con los ojos ya pegados pero si os resulta más fácil primero pasar la cabeza y después colocarle los ojos ahora he aplicado pegamento pegamos y ya estaría hecha nuestra serpiente ¿a qué ha quedado bonita? pues animaros y haced una si te ha gustado dale a like suscríbete y deja tu comentario ¡nos vemos!